Muy buenos días para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En este video quiero retomar un tema que ha sido eje central en el canal de Cryptonomy Y es el cripto arbitraje triangular de alta frecuencia Hay algunos que me siguen preguntando que es eso del snowball bot, como funciona Entonces por eso quise hacer este video nuevo Hace rato nacía un video en el canal de arbitraje y cripto free Y les voy a compartir mi punto de vista y por qué considero es una de las formas más seguras, más serias, más simples Y con menor exposición al riesgo de participar en el mercado cripto Sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese like al video Para que el algoritmo me ayude a que este contenido de valor llegue a más personas Y no olviden darle un feed to like, compartirlo con la gente que ustedes crea que esta información les puede ayudar Y sin más preámbulos entremos en materia Entonces vamos a empezar desde cero, nivel cero Vamos a suponer que usted acaba de llegar por primera vez al mercado cripto Que acaba de llegar por primera vez al canal Cryptonomy No tiene ni idea que es el cryptoarbitraje triangular de alta frecuencia Y en este video voy a tratar de resolver todas esas dudas Y espero no fracasar en el intento Para que mi información le permita revisar el tema Y que de pronto mi falta de profundidad le pueda robar a usted la oportunidad de revisar a fondo Lo que es todo el criptoarbitraje triangular de alta frecuencia Entonces empecemos definiendo que es el criptoarbitraje triangular de alta frecuencia Y para que sirve Básicamente el criptoarbitraje triangular de alta frecuencia es una estrategia de trading compleja Que aprovecha las diferencias de precio entre tres activos El trader intercambia un primer activo por uno segundo El segundo por un tercero Y el tercero vuelve a cambiarlo por el primero con el que empezó todo el triángulo Para que ustedes se ubiquen por eso se llama triangular Hagan de cuenta que es un triángulo Parto de una esquina Subo bajo a la otra esquina de la derecha Y vuelvo a la primera esquina Ya lo vamos a explicar un poco mejor para que se entienda Quise poner este ejemplo Porque nos permite imaginarnos el tema con una analogía Vamos a imaginar que usted viaja por tres países diferentes Con diferentes monedas y esos países son Colombia, España y Estados Unidos En Colombia con peso colombiano usted compra un café Que cuesta cuatro mil pesos colombianos Mientras que ese mismo café en España se vende por un euro Y en Estados Unidos usted ese euro lo vende y lo cambia por 1.20 dólares Entonces con esto, estas tareas específicas que se hicieron en estas tres monedas En estos tres países se genera una oportunidad que la vamos a explicar Una compra con cuatro mil pesos compra el café en Colombia Una venta en España vende el café por un euro Y un cambio o un swap o un intercambio en Estados Unidos con ese euro lo convierto en 1.20 dólares en los Estados Unidos En este ejercicio o en este trading o en esta actividad como usted la quiera llamar Se han generado 20 centavos de dólar Eso es lo que se llama el arbitraje Y ese arbitraje yo lo puedo hacer tantas veces como me sea posible en 24 horas ¿De qué depende eso? De las oportunidades que el mercado dé Porque así como usted está haciendo esto Imagínese que otra persona ve que usted hace esto Y empieza a hacerle competencia Y otro hace lo mismo y otro Entonces llega un momento en que se acaba la oportunidad Se reduce la oportunidad Afortunadamente hay demasiadas oportunidades dentro del mercado Cripto Como para decir que se nos van a agotar Porque hay una competencia Si no fuera así yo no estaría haciendo este video Porque ustedes serían mi competencia Pero como mi política siempre ha sido Ser amplio con la información Yo siempre he dicho que entre más doy información El universo más información me da Esa es la ley del dar y el recibir Dando es como recibo Si doy con abundancia recibo con abundancia Entonces por eso no pienso en la escasez Yo siempre pienso desde la abundancia Y no desde la escasez Ahora vamos a explicarlo un poco mejor Este cripto arbitraje triangular Yo lo estoy orientando a un exchange específico Llamado Binance Es el exchange más grande Y el que tiene mayor liquidez Y por lo tanto es con el que estoy trabajando en este momento Entonces ¿Cómo funciona el cripto arbitraje triangular De alta frecuencia? Esa HF que usted ve aquí es High Frequency dentro de Binance Entonces lo primero que tenemos que entrenar Es que hay un triángulo mágico Que se va a repetir Entonces empezamos con la compra Como lo vimos en la analogía Se compra una criptomoneda A Con una moneda estable B Luego se hace una venta Vendo la criptomoneda A Por otra criptomoneda C Y luego se hace un intercambio Vendo la criptomoneda C Por una moneda estable B Al hacer este ejercicio Genere una utilidad Y lo que puedo hacer es seguir Coger esa utilidad Y tomarla al capital inicial Y volver a hacer el ciclo Aplicando interés compuesto En esta estrategia Esto es algo que a mí me parece Super poderoso Porque es utilizar La fórmula Como lo decía Albert Einstein La fórmula del interés compuesto Es la fórmula más poderosa del planeta Y bien manejada Bien administrada Y entendiendo Cómo usarla Esto es real Entonces Repite Has ganado dinero Aprovechando estas pequeñas diferencias De precio del mercado Y lo que hacemos Es repetir la secuencia Por eso se llama Alta frecuencia Porque hay un bot Automatizado O robotizado Como lo quiera llamar usted Que realiza este proceso Miles de veces por segundo O cientos de veces O una vez por segundo Como mínimo De acuerdo a las oportunidades Que el mercado Entregue ¿Sí? Recuerden que es el mercado El que me ofrece Estas oportunidades Y ¿Cuáles son los requisitos Para poder Trabajar en esto? Primero Tener una cuenta en Binance Con liquidez Con fondos Segundo Crear una API Una API es como Una llave Con la cual Mi robot Se puede conectar Vía Un mecanismo De seguridad Privado Con Binance Entrar a mi cuenta Y poder abrir Y cerrar operaciones Escúchese bien Abrir y cerrar operaciones Esta API No puede hacer retiros Ni puede hacer transferencias Por lo tanto Es muy segura ¿Sí? Cuando yo a la API Le restrinjo Que solo pueda operar ¿Sí? Y de pronto Leerme el saldo No más Ya estoy segmentando La seguridad De esa API Para que pueda ser Seguro La conexión De mi bot Con mi cuenta De Binance Crear una API Para hacer trade Que incluya La dirección IP De mi servidor VPS ¿Qué es un servidor VPS? Es un servidor Privado Virtual Que yo lo tengo En la nube Para que yo no tenga Que estar Prendiendo mi computador En la casa 7x24 Por 365 días Y que cuando apague Mi portátil O mi equipo El robot Deje de trabajar ¿Sí? La idea es que Ese robot Este trabajando Sábados Domingos Festivos Madrugadas Etcétera Por eso es tan importante No colocarlo en la casa El bot Del que voy a hablar Hoy Si se puede utilizar En casa Pero pues Tiene La limitante Que si usted apagó Su equipo Hasta ahí llegó El trabajo del bot Lo otro que hay que tener Es la licencia Del Snowball Bot Una cuenta En un servidor VPS Una cuenta En Finandi Una cuenta En Telegram Y definir Una estrategia Que usted Tenga claro Cómo va a operar Y qué quiere acumular Ya les voy a explicar Qué es esto De acumular Porque de pronto Usted A primera A priori No lo va a entender Y por último Definir Si usted quiere Utilizar Solo criptos O también Quiere mezclar Criptos Y monedas Fiat Ustedes ya saben Que tenemos Dentro de Binance Algunos pares Que mezclan Las criptos Con algunas monedas Fiat Entonces De esta manera Podemos Fácilmente Organizarnos Y solo estar Trabajando Con O monedas Cripto Yo especialmente Se los digo No utilizo Fiat No incluyo Fiat En la configuración De mi bot Se los explico Rápidamente Si ya Las monedas Criptos Son altamente Volátiles Si le adiciono Las monedas Fiat Que están siendo Aún más Volátiles Ustedes Ustedes ven Como el euro Como la libra Esterlina El dólar Canadiense El yen Japonés El yuan Chino Están Teniendo Unos movimientos Vertiginosos Entonces Por eso No le quiero Añadir Más Volatilidad Y más Nivel de Incertidumbre Al bot Por eso No le agrego Monedas Fiat Entonces Voy a mostrarles En vivo De que va Esto Para que Usted lo entienda Un poco Mejor Si nosotros Entramos En nuestra Cuenta De Binance Aquí Hay un menú Que se llama Markets Y entramos En Markets Overview Aquí Luego Entramos En Spot Margin Market Y estas Son las Cryptos O Stable Coin Que usted Puede Acumular Utilizando Al Snowball Bot Que es El robot Que yo uso Actualmente Es este Llamado Snowball Bot Si Este es El robot Que a veces Cuando estoy Haciendo Algún video Se me queda Prendido O activa La cuenta De Telegram Y usted Ve esas Alertas Que yo Me pongo Feliz Porque suena Como una Máquina Registradora Como una Caja Registradora Porque hace Una operación Exitosa Entonces Ese es El robot Que estoy Usando Para los Que quieran Ver Cuáles Robots Yo He Aprobado He Probado He Usado Y de los Cuales Puedo Dar Pues Basado En mi Experiencia Que funcionan Los he Compartido En mi Página Web De Cryptonomy .tech En orden De Importancia A todos Los he Usado He Usado Wonder Tres Comas Octobot Pionex Coinrule Crypto Robotics Bitsgap Arbybot Y El Snowball Bot A este A este Lo pongo Lo pongo De Primeras Porque De Lejos Para Mi Es La Mejor Alternativa Por Resultados Versus Precios Al retorno La Inversión Versus La Calidad Del Bot Este es un Bot Que fue Desarrollado Por un Matemático Puro Que Aparte De eso Es Trader Entonces Es un Modelo Matemático Impecable De Altísima Eficiencia Este Matemático Pensó La Manera Más Eficiente De Poderse Conectar Vía API Utilizando El Lenguaje Java Y Utilizando Los Web Sockets Para Poder Realizar Operaciones De Forma Rápida Segura Y Con Alta Frecuencia Entonces Ya Lo Vamos A ver En Vivo Para Explicarlo Un Poco Mejor Les Dejo Las Páginas En La Descripción Del Video Aquí Están Los Costos Del Licenciamiento Yo Les Puedo Decir Que Cualquiera De Estas Alternativas Está Por El Orden De 100 Dólares Al Mes O Más Con El Snowball Bot Si Usted Lo Planea Y Lo Piensa Bien Hubo Una Campaña De Solo 50 Licencias Vitalicias Que Lo Quiere Quiere Probar Cuesta 50 Dólares El Mes Pero Si Lo Analiza Y Lo Ve Digamos Que Usted Quiere Probarlo Compra Su Licencia Por Un Mes Y Luego De Que Lo Pruebe Estoy Absolutamente Seguro Que Usted Va Decir Esto Es Muy Bueno Para Dejarlo Pasar Puede Aplicar Una Licencia De Un Año Por 300 Dólares Que Le Sale A 25 Dólares El Mes Compare Usted 25 Dólares El Mes Versus 100 Dólares En Promedio Que Le Cobra Cualquiera De Estos Y Los Resultados Déjenme Decirles Que Saltan A La Vista Son Diametralmente Muy Diferentes Entonces 25 Dólares Si Paga Un Año O 25 Dólares Si Paga Seis Mes O Pues Si Quiere Un Mes 50 Dólares Por Eso Es Las Modalidades Listo Una vez Que Usted Ya Tiene Su Licencia Del Snowball Bot Tiene Su Cuenta De Binance Tiene Su Servidor VPS Donde Va A Montar Este Bot Para Que Usted No Tenga Que Estar Prendiendo Y Apagando Su Equipo En La Casa Y Lo Haga De Manera Automatizada Lo Más Importante Es Determinar Como Yo Lo Decía Aquí Se Lo Decía Definir La Estrategia Que Quiere Acumular Que Podemos Acumular Con El Snowball Bot Podemos Acumular Voy A Ponerlo Aquí Para Que Quede Más Fácil De Entender Y Usted Se Lleve La Información Lo Más Clara Posible Como Me Gusta Siempre Es Tratar De Hacer Lo Difícil Fácil De Entender Lo Que Podemos Acumular Con El Snowball Bot Son Estos Estas Criptos Y Estas Stable Coin Entonces Vamos A Poder Acumular Bitcoin BNB True USD USDC FD USD Y USDT O Tether Si Son Cinco Posibles Assets Que Podemos Acumular Con El Snowball Bot Realizando Cripto Arbitraje Triangular De Alta Frecuencia Entonces Les cuento En mi Caso Yo en mi Caso Estoy Acumulando FD USD ¿Por qué? Les cuento Mi estrategia De todas Estas Cinco Opciones Que Tengo Para Acumular Las Que Menos Fees Me Cobran Son FD USD Y BNB BNB Es El Token Nativo De Binance Por lo Tanto Si Acumulo BNB Me Van A Cobrar Muy Bajos Fees Pero Me Van A Cobrar Menos Fees Por operaciones Utilizando FD USD Recuerden Que Binance Tuvo Que Reemplazar A su Stable Coin Preferida Que Era Binance USD Por FD FD Entonces En este Momento Está Promocionando El Uso De Trading En FD USD Para Dejar De Depender De Tether Y De USDC A Binance No Le Interesa Darle Protagonismo O Usabilidad Ni A Tether Ni A USD Lo Que Pasa Es Que Son Mercados Gigantescos Pero Aquí Ya Vemos Como FD USD Está Acaparando Terreno Y Se Está Posicionando Muy Fuerte Dentro De Binance Por Eso Para Mi Esta Esa Mejor Estrategia De Acumular FD USD Entonces Para Mostrárselo En Cifras Yo Lo Que Hago Siempre Es Me Paro Digamos Aquí En Tether Estos Son Todas Las Criptos Que Están Enfrentadas Al Tether Si Yo Quisiera Acumular Tether Entonces El Arbitraje Arrancaría En Tether Compraría Otra Moneda Vendería Esa Moneda Compraría Otra Tercera Y Al Venderla Volvería A Tether Si Para Que Lo Entendamos Claro Es Como Lo Veíamos Aquí En En El Triángulo En Este Triángulo Si Entonces Arranco En Tether Compro Bitcoin Con Este Bitcoin Compro Ethereum Y Vendo Ethereum Y Vuelvo A Tether Esto Es El Arbitraje Triangular Si Algunas Veces Yo Puedo Incluir Una Moneda Fiat Entonces Con Tether Compro Euros Con Euros Compro Ethereum Y Con Ethereum Vuelvo A Tether Ven Así Funciona El Arbitraje Triangular Y Esto Es Lo Que Hace El Robot En Fracciones O Milésimas De Segundo Analizando Las Mejores Opciones Del Mercado Y Viendo Que Oportunidad Se Le Puede Sacar Ventaja Esto Es Básicamente Lo Que Es El Arbitraje Triangular Para Que Usted Lo Entienda Gráficamente Y Entonces Aquí Ya Podemos Ver Todos Los Pares Y Sobre Todo El Volumen De Transacciones Que Se Hace Cada 24 Horas Realizando El Arbitraje Entonces Vemos Que Con El Par Bitcoin Contra Tether Se Mueven 2.53 Billones De Dólares En 24 Horas Y Estos Volúmenes Son Bajos Porque Cuando Hubo La Temporada Alcista Ya Antes Del 2021 Yo Vi Volúmenes De 12 Billones En Un Día O sea Que Hasta Ahora Estamos Empezando A Ver Un Aumento Sustancial En El Volumen De Transacciones Diarias Pero Miren Lo Que Pasa Si Coloco FD USD Conserven Esta Cifra Bitcoin Contra Tether 2.53 Billones Que Pasa Si Nos Pasamos A FD USD 4.14 Billones Se Duplicó El Volumen Si Si Me Voy A True USD Son Apenas 11 Millones Si Me Voy A USD Son 39 Millones Si Utilizo BNB Los Volúmenes Bajan Considerablemente Si Se Dan Cuenta Hay Mayor Opción Pero Hay Menos Volumen Por Eso Yo Me Quede Mi Estrategia Es FD USD Acumular FD USD Y Entonces Aquí Ya Lo Que Puedo Hacer Es Es Escoger Con Que Pares Trabajo Para No Tomar Riesgos El Bot El Snowball Bot Es Tan Bacano Como Decimos Acá En Colombia Es Tan Bien Construido Que Yo Le Puedo Decir Trabájeme Con Solo Estos Diez Pares Trabájeme Con Estos Veinte Pares Y En Su Programación Lo Hace Tan Eficiente Que Son Mi Servidor Snowball Bot En La Nube Lo Tengo Con El Servidor De Vultr Y En Los Servidores O En Los Centros De Datos De Tokio Japón En Tokio Japón ¿Por Que? Porque Hay Una Conexión Directa Con Los Servidores De Binance Que Están Alojados En Tokio Japón Por Esa Razón Esto No Debería Decirlo Al Aire Pero Bueno Ustedes Información Premium Para Que Usted Conozca Cómo Le He Botado Yo Corriente Tiempo Energía Estrategia Y Les Estoy Hablando Con Más De Un Año De Experiencia De Usar Al Snowball Bot Entonces Quiero Mostrarles Acá Voy A Limpiar La Pantalla Voy A Mostrarles Los Scanners Que Tengo En Este Momento Configurados Tengo Un B&B También Tenía Creado Un Scanner Para Acumular Bitcoin Pero Como Una Actualización Del Snowball Bot Decide Hacer Una Instalación Limpia Borrar Todo Lo Viejo Y Empezar A Construir Desde Nuevo Entonces Voy A Mostrarles Solo Lo Que Tengo En Este Momento En El Scanner Del FDUSD Que Es El Que Tengo Corriendo En Este Instante Para Que Usted Pueda Ver Si Yo Le Digo Aquí Stats Me Muestra Estas Estadísticas Primero Que Todo Quiero Decirle No Se Asuste Porque Me Ve Digitando Unos Comandos En Una Terminal Usted Diga Uy No Tiene Que Ser Un Ingeniero De Sistemas O Técnico En Física Nuclear Para Poder Hacer Esto No Son Comandos Muy Sencillos Que Usted Los Puede Consultar Con El Comando Y Realmente Una Vez Que Usted Configura Esto Usted No Tiene Que Tocarlo Nunca Más Esto Se Los Muestro Para Que Usted Entienda Cómo Es El Funcionamiento Pero No Es Que Usted Tenga Que Estar Digitando Comandos Todos Los Días De Hecho Si Lo Configura Muy Bien No Va Tener Que Estar Tocándolo Para Nada Y Ya Les Voy A Mostrar Como Está Más Importante Aquí En Tiempo Real Les Estoy Mostrando Que Este Bot Ha Hecho 44 Eventos De Los Cuáles Los 44 Los Ha Completado No Tiene Ningún Evento Por Completar Con Un Capital De 450 Dólares En FDUSD Ha Generado Un Profit De 14 Dólares Redondeamos Por Un Centavos Si Que Eso Es Un Retorno Sobre La Con Un Profit Promedio Entiéndase Que Profit Promedio Es De Estas 44 Operaciones Culminadas Con Éxito Generó Aproximadamente Promediándolas Un 0.63 Por Cada Una De Ellas Ya Y Lleva Trabajando 254 Horas 19 Minutos Y Algunos Segundos Esto Cuanto Es 254 Divido Entre 24 Son 10 Días Y Medio En 10 Días Y Medio Con 450 Dólares Ha Generado 14 Dólares De Rentabilidad Con Un Retorno Sobre La Inversión Del 3.10 Por Ciento Nada Mal Y Eso Que Estamos Empezando Hasta Ahora Con Una Tendencia Alcista Clara Es Obvio Que Todos Los Robots Van A Funcionar Muy Bien En Tendencias Alcistas Pero El Snowball Bot Es Tan Decaídas Que Tuvimos El Año Pasado Y Todo Lo Que Ustedes Ya Han Vivido Si Ya Llevan Tiempo En Esto Generado Generado Operaciones Y Sacaba Utilidades No Les Voy A Decir Que Hacían Millones No Pero Por Lo Menos Permitía Pagar La Licencia Al Bot Y Pagar El Servidor VPS No Me Tocaba Sacarlo A Mi Bolsillo Y Muchas Veces Daba Sostener La Configuración De Mi Bot Como Si Me Sucedió Con Otros Bots Del Mercado Entonces Aquí Lo Más Interesante Es Poderles Mostrar A Ustedes Como Con Este Comando Coins Que Es Muy Sencillo Les Estoy Diciendo Con Cuál Escripto Se Está Trabajando En Este Momento Mi Bot Mi Snowball Bot Y Como Lo Saque Estos Comandos Yo Los Puedo Sacar Con Otro Comando Sencillo Que Es S Ma 20 4 H ¿Qué Quiere Decir Esto? Sáqueme Esta Es Una Media Un Indicador Que En La Temporalidad De 4 Horas Me Muestra Los Resultados De Aquí El Comando Lo Digité Mal S Ma 20 Ah Va Primero H 4 Yo Le Puse 4 H Si Aquí La Misma Ayuda Me Está Diciendo Cómo Hay Que Hacerla Mire Solo Tengo Que Digitar Y Vuelvo Y Repito Que Esto No Es Para Estar Haciéndolo Todos Los Días Sino Para Configurar El Bot Apenas Usted Lo Instala Lo Interesante Este Comando Es Que Va Y Me Trae La Información Que Yo Yo Tenga Que Venir A Binance Y Hacerlo Y Se Los Estoy Explicando De La Forma Larga Porque Realmente El Comando Es Esto Yo Paro Mi Robot Lo Paro Con Stop Y Le Digo Utilíce Los Pares Aquí Vamos A FUSD Vamos A Suponer Que Usted Quiere Trabajar Con Todos Los Pares Que Tengan Más De Pongamos Aquí 200 En La Página 3 Quienes Están A Ver 180 Mil 182 Mil Dólares Miren Lo Sencillo Que Es Le Digo Bol 182 Y La K Mayúscula Con Solo Ese Comando Ya Le Estoy Diciendo Al Bot Trabájeme Solo Con Los Pares Que Están Generando Un Volumen De Actividad De 24 Hora Superior A 180 Mil Dólares Y Con El Comando Coins Confirmo Que Son Esos 64 Símbolos Me Dio El Comando Anterior Y 65 Porque Incluye El FD USD Listo Simplemente Le Digo Start Real Al Robot Y El Arranca A Trabajar Con Esos Nuevos Coins Si Yo Vuelvo Y Lo De Coins Ya Está Trabajando El Robot Con 65 Criptos Y Está Trabajándome Con Todos Los Que Tienen Un Volumen Superior A 182 Mil Dólares O sea De Laido Para Arriba Hacia Atrás Ya Y Esto Lo Hace Automáticamente Yo No Tengo Que Hacer Absolutamente Nada Más Entonces Para Evitar Tener Que Estar Entrando A Mi Servidor Vía Consola Como Lo Estoy Haciendo Aquí Solo Para Explicarles Educativamente Lo Que Hay Que Hacer Yo Configure Mi Servidor Conectado A Mi Cuenta De Telegram Y Entonces Aquí Tengo Un Bot De Telegram Que Me Está Mostrando Todas Las Operaciones Que Hace Mi Snowball Bot Esta Carita Es La Del Snowball Bot Es La Que Han Visto De De Pronto En Los Videos Cuando Estoy Haciendo El Video Y Se Me Quedo Prendido El Telegram Salta La Alerta Y Me También Hay Operaciones Canceladas Cuando Cuando La Operación O La Oportunidad Del Arbitraje Se Cae Ya No O sea Digamos Cambio El Precio O Una Corrección Fuerte Se Cancela La Operación Y Ya También Utilizo Dentro De Mi Estrategia Como Se Los Comentaba Una Cuenta En Finandy Finandy Me Permite Ver Gráficamente Lo Que Está Pasando En Mi Snowball Bot Esto Todo Esto Lo Tengo Explicado En Videos Dentro Del Canal Hay Una Lista De Reproducción Llamada Snowball Bot Esto Está Super Bien Explicado Pero Quiero Que Vean Aquí En Vivo Estas Son Operaciones Que Ya Se Realizaron Simplemente Son Como Rastros O Logs Que Quedaron Ahí Que Si Yo Lo Elimino Acá Quiero Que Ustedes Vean Como Mire Automáticamente Me Apareció La Alerta En Mi Cuenta De Telegram Y Como También Lo Tengo Dentro De Mi Celular Entonces Aquí Usted Puede Ver Que También Me Apareció En Mi Celular Snowball Bot Cancelé Esa Posición Entonces Esto Está Tan Automatizado Que Yo No Tengo Que Hacer Absolutamente Nada Por Eso Me Encanta Como Funciona El Snowball Bot Todo Lo Que Estoy Viendo Aquí En Mi Celular Lo Puedo Ver También En Mi Computador Inclusive Quiero Mostrarles Acá Para Que Ustedes Lo Vean En Vivo Que Desde Mi Celular Podría Hacer Todo Como Lo Hago Aquí En El Computador Yo Simplemente Utilice Un Cliente De Terminal Para Conectarme A Mi Servidor En La Nube Que Celular A Mi Servidor En La Nube Se Ve Obvio Mucho Más Pequeño Aquí Le Puedo Decir Muéstreme Mis Estadísticas Y Usted Está Viendo Las Estadísticas En Vivo Desde Su Celular Ah Ya Se Me Había Cerrado La Sesión Perdón Listo Ahí Ya Estoy Viendo Las Estadísticas Desde Mi Celular Y Todo Lo Que Acabamos De Hacer En Mi Computador Está Mostrándose Acá Entonces Puedo Estar Desde Mi Celular Conectado Viendo Todo Pero Vuelvo Y Repito Es Usted Se Instala Se Configura Y No Tiene Que Volverlo A Tocar Es Así De Sencillo Y Entonces Ya Viéndolo Dentro De Su Propia Cuenta De Binance Pues Usted Lo Que Está Viendo Es Lo Que Automáticamente El Bot Está Haciendo Y Gracias A Que Se Utiliza El Interés Compuesto Lo Que Usted Va Obteniendo Se Suma Al Capital De Trabajo Y Ahí Sigue Trabajando Su Bot Automáticamente Yo Que Tengo Aquí Únicamente Tengo FD USD Y El Bot Empezó Con 450 Dólares Como Se Los Mostré Acá Si Aquí Cuando Le Digo Config Me Muestra Con Cuanto Arrancó Mire 450 Dólares Y En Este Momento En Mi Cuenta De Binance Hay 490 Dólares Ahí Se Ve Cómo Está Funcionando El Bot No Tengo Que Hacer Absolutamente Nada Más Que Tengo Que Estar Garantizándole Yo Al Bot Primero Que Tenga Algo De BNB 20 Dólares Por Si Hay Que Pagar FIS Que No Se Vaya Parar El Bot Porque No Tiene BNB Para Cubrir Un Fee Y Tenerle La Moneda Que Yo Quiero Acumular Si Usted Quiere Acumular BNB Pues Solo Tiene Aquí BNB Si Quiere Acumular BTC Pues Tiene Que Tener BTC Y BNB Y Si Quiere Acumular Tether Pues Tether Y BNB Usted Puede Tener Más De Un Scanner Si Pero Requiere Un Servidor Mucho Más Robusto Para Que No Se Le Vaya Colgar Digamos Que Yo Tengo Un Servidor Mediano Y Me Usd Y Entonces De Esta Manera Ya Yo Logro Conectarme Y Estar Viendo La Operatividad De Mi Bot Y Como Se Lo Decía Acá Cada Vez Que Se Realiza Alguna Operación Si Yo La Quiero Ver En Finandy Además Algo Que Me Parece Genial Es Que Este Bot El Snowball Bot También Nos Sirve Como Proveedores De Señales Si Usted De Pronto Estaba Sin Nada Que Hacer Y Abre Su Cuenta En Finandy Y Ve Esta Vela Le Está Diciendo El Robot El Snowball Bot Le Está Diciendo Que Aquí Hay Una Oportunidad Y Le Sirve Como Un Repositorio De Señales El Robot Está Mostrándole A Usted Donde Hay Oportunidades Para Comprar Y Luego Vender Entonces Si Yo Quiero Hacer Algo De Trade Por Mi Cuenta También Lo Puedo Hacer O Si Veo Que El Robot Abre Una Operación Para Vender Por Ejemplo Aquí En 65 Yo Veo Esa Vela Yo Puedo Correr El Precio De Venta Y Que Se Venda Un Poquito Más Arriba Y Hacer Más Dinero Por Ejemplo Y Como Les Digo Aquí En El Momento Voy A Mostrárselos Acá De Esta Manera Para Que Se La Izquierda Quiero Mostrarles Acá Cuando Cuando Yo Cierro Una Operación Estos Son Como Les Decía Registros Basura O Logs Si Miren Lo Que Pasa Tanto Tanto En Mi Cuenta De Telegram Como En El Robot Me Está Avisando Instantáneamente Que Hubo Esa Operación Si Se Dan Cuenta Mire Aquí Me Aviso Y Aquí Me Aviso Entonces Esto Está Muy Bien Agilizado Optimizado Configurado Programado Yo Realmente Siento Que Después De Tanto Tiempo De Estar Mirando Robots Para El Arbitraje Cripto De Alta Frecuencia Por Fin Encontré Uno Que Se Acoplaba A Todo Lo Que Yo Estaba Buscando Y Esto Aquí Solo Le Estoy Mostrando Dos Cuatro Seis Ocho Yo Creo Que Revisé Algunos Treinta Sin Ser Exagerado Unos Pero De Todos Me Quedo Con El Snowball Bot Para El Que Este Interesado Simplemente Entra A la Página Que Le Dejo En Descripción Del Video Compra Su Licencia La Forma De Comprar La Licencia Para Que Ustedes Estén Tranquilos La Comercialización Del Snowball Bot Para El Canal De Crypto Nomi Se Hace A Través De Mi Cuenta De Binance Pay De Crypto Nomi Para Que Usted Esté Tranquilo Cuando Está Comprando Esta Licencia Me Está Transfiriendo A Mi Cuenta De Binance Pay Para Hacerlo Muy Transparente Y Para Hacerlo Muy Seguro Ya Tenemos Algunos Fondos De Inversión Hace Poco Un Fondo De Inversión De Italia Que Me Dejó Sorprendido Porque Están Haciendo Ellos No Compraron La Licencia De 50 Dólares Compraron La Más Grande Compraron La De 500 Dólares El Año Que Les Permite Abrir Operaciones De Mil Dólares Yo Actualmente Abro Operaciones De 50 Dólares Imagínense Si Están Abriendo Operaciones De Mil Dólares Es Porque Y Compraron 50 Licencias Este Es Un Dato Que No Debería Dar Pero Realmente Me Parece Importante Que Ustedes Lo Sepan Porque Es Como Un Respaldo Si Hay Un Fondo De Inversión En Italia Que Hace Esto Es Porque No Solo Está Viendo Los Resultados De Una Cuenta Pequeña Como El Canal Crypto que Está Como Yo Se Los Dije Volviendo A Empezar Porque Ya Les Conté Todo Lo Que Me Pasó En 2022 Con Terra Luna Ya No Hay Que Recordarlo Sino Simplemente Hay Que Pasar La Página Y Seguir Mirar Como Nos Recuperamos Como Salimos Adelante Y Esta Es Una Forma Automatizada En La Cual Podemos Tener Un Money Maker Muy Bien Hecho Seguro Tranquilo Y Porque Yo Les Decía Que Es Importante Ya Para Cerrar Y Para Terminar Hacer Un Buen Filtro De Con Que Criptos Trabajar Yo Se Que Dentro De Binance Hay Más De 1850 Pares Posibles Pero Dentro De Esos 1850 Pares Hay Mucho Meme Coin Mucha Stafa Coin Mucho Proyecto Sin Solidez Que Tienen Booms Y Ya Yo Siempre Que Se Los Cuento Mi Estrategia Cuando Yo Escojo Una Cripto Lo Hago Primero Con El Volumen Cada 24 Horas Pero Segundo Pensando Que Si Llega Haber Una Caída Del Mercado A Mi Freddy Camacho No Me Moleste Quedarme Con Ese Token A Mi No Me Molesta Quedarme Con Bitcoin No Me Molesta Quedarme Con Ethereum Con B&B Con Solana Con Shiba Inu Si Me Molestaría Rápido Lo Vendería Pero Entonces La Idea Es Que Aquí La Mayoría De Las Criptos Con Las Que Usted Decida Trabajar Sean Criptos Que A Usted No Le Moleste No Le Robe El Sueño Si Hay Una Caída Al Mercado Quedarse En Su Balance De Binance Si Esto Lo Más Importante Y Por Eso Yo Hago Estos Fíltreme Las Que Mueven Más De Un Millón De Dólares En El Día Miren Ya Me Está Sacando Las Treinta Que Hacen Eso Si Inclusive Le Puedo Decir Fíltreme Las Que Tengan Dos Millones De Dólares En El Día Me Va Sacar Por Ahí Veinte Miren Y Aquí Ya Estoy Quedándome Con Monedas Que Si Se Llega A Caer El Mercado De Esta Manera Ya Creo Que Les He Contado Lo Más Importante Aquí Me Faltaría Contarles Básicamente Pues Que Esta Es La Cuenta Que Yo Tengo Para Conectarme A Mi Servidor En La Nube Y Poder Bajar Digamos Si Usted Quiere Bajar Las Estadísticas De Cómo Le He I Es Con Un Comando Simple Que Es Sport Con Sport Me Generó Este Archivo Con Extensión XLE Osea Una Extensión De Excel Yo Entro Aquí En El Directorio De Mi Scanner Que Es El FD USD No Se Enrede No Piense Que Esto Es Algo Muy Técnico Es Como Entrar A Su Explorador De Windows O De Archivos Y Ver Un Directorio Que Es El Del Scanner Aquí Me Genero El Archivo .xl xlsx Lo Descargo Y Lo Puedo Guardar Aquí En Mis Documentos Y Aquí Puedo Estar Viendo Todo Lo Que Hace Mi Snowball Bot En Estos 10 Días No Se No Me Acuerdo Cuántos Días Son Entonces Ya Para Terminar Quiero Mostrarles Como Usted Ve En Vivo Ese Documento O Esa Hoja De Cálculo De Excel Donde Están Todas Las Operaciones Que Hizo Su Snowball Bot Una Por Una Ven Que Aquí Es Genial Porque Les Muestro Con Cuánto Abro Yo La Operación Miren 50 Dólares 150 Dólares Las Cifras Son Claras Y No Dejan Mentir Para Que Usted Se De Cuenta Que Esto Es Totalmente Transparente No Estoy Mintiéndoles Para Nada Nunca Lo Haría No Me Gusta La Mentira Por Eso Les Muestro Tal Cual Como Son Las Operaciones Tal Cual Como Son Los Reportes Y Aquí Me Muestro Operación Por Operación Ya Para Terminar Quiero Mostrarles Esto Para Que Usted Vea En Vivo Lo Que Es Una Operación De Arbitraje Voy A Coger Una Operación Que FDUSD Se Arrancó Con 50 Dólares Se Terminó Con 50 Punto 17 Ahí Está La Operación Miremos Otra Ah Mire Estas Con Bunk Con FDUSD Se Compró Tether Con Tether Se Compró Bunk Que Es La Meme Coin De Solana Y Con Bunk Se Volvió A FDUSD Se Arrancó Con 50 Dólares Terminó Con 50 Punto 18 Dólares Imagínese Que Yo Le Pudiera Poner Mil Dólares Por Operación Ahí La Cosa Empieza A Cambiar Pero Vuelvo Y Le Repito Trabajamos Con Lo Que Tenemos A Mano Y No Con Lo Que Quisiéramos Tener Usted Debe Aprender A Trabajar Con Los Recursos Que Tiene Su Mano Sin Pena Sin Vergüenza De Nada Si Puede Trabajar Con 10 Dólares Pues Trabaje Con 10 Dólares No Importa Pero Lo Importante Es Que Empiece A Trabajar Y Se De Cuenta Que Este Es Un Money Maker Obvio Entre Más Capital Le Ponga Pues Mejores Rendimientos Voy A Tener Y Ya Para Terminar Miremos Otra Operación Por Ejemplo Esta Con FDUSD Se Compró BNB Con Ese BNB Se Compró Aevo Y Ese Aevo Se Volvió A Cambiar Por FDUSD Se Empezó Con 49.82 Se Terminó Con 49.99 Y Aquí Le Muestra El Profit Mire Voy A Bloquear Esta Esta Fila Para Que Listo Ahí Ya Me Profit 0.41 Y El Monto Del Profit 0.20 Se Tomó 68 Milisegundos En Realizar La Primera Operación 109 Milisegundos En Realizar La Segunda Y 8 Horas 3 Minutos En Terminar La Tercera Si He Tenido Operaciones Que Se Demoran 72 Horas Pero Las Termina Entonces Como El Robot Está Programado Para Ganar No Para Perder Si Tiene Que Esperar Una Semana Pues Espera Una Semana Y Cierra En Positivo Siempre Por Eso Les Digo Yo No Tengo Que Estar Metiéndome A Mirarlo Todos Los Días A Ver Que Hace Aquí Fue Muy Específico Para Mostrarles A Ustedes Como Es El Proceso De Instalación Y Todo Pero Una vez Que Se Deja Trabajando Ya Yo Simplemente Estoy Pendiente De Mi Telegram Y Ya Eso Todo Con Esto Me Despido Se Fue Un Poco Largo El Video Pero Bien Vale La Pena Explicarle A Fondo Lo Que Es Esto Para Que Sirve Casi Se Me Olvida Lo Más Importante Escúsenme Pero De La Moción Ya Quería Saltar Al Final Y Es Las Conclusiones El Arbitraje Triangular Aprovecha Pequeñas Diferencias De Precio Entre Criptomonedas Segundo Los Bots Automatizan El Proceso Imagínese Usted Poniéndose A Hacer Esto Manual No No Acabaría Uno Nunca Buscando Las Mejores Oportunidades Que El Mercado Ofrece Binance Es El Chain Más Grande Y Con Mayor Liquidez De Todo El Mercado Cripto Por Eso Trabajo Con El Y Por Eso En Este Momento El Snowball Bot Solo Trabaja Con Binance Es Una Estrategia De No Duerme Si Usted No Se Se Preocupa Por Por Todo Por Una Subida Una Caída Al Mercado Esto Puede Que No Sea Para Usted Esto No Es Para Todo El Mundo Es Una Estrategia Para Mi Desde Mi Punto De Vista Como Ingeniero De Sistemas Y Estando Seis Años En El Mercado Cripto Le Puedo Decir Que Es De Las Formas Más Seguras Más Controlables Más Cero Riesgo No Cero Riesgo Riesgo Moderado Porque Cero Riesgo No Existe Nada Quiero Ser Franco Con Eso De Participar En El Mercado Cripto Y No Morir En El Intento Ni Que Me Estén Estafando Y Es Una Forma De Automatizar Ingresos Estilo Money Maker Como Se Lo Decía Hace Un Momento Entonces Ya Con Esto Me Despido Muchas Gracias Por Su Atención Nos Vemos En La Siguiente Entrega Y Un Feliz Día Para Todos